Este es el W3 by Hilton y aquí voy a celebrar el fin de año y también voy a recibir el nuevo año. Así es que te invito a ver este video hasta el final. Te voy a hablar sobre los ritos más populares para traer suerte y dinero este último día del año. Y vamos con el video. Ya sea por tradición, ya sea por creencia, ya sea por costumbre o simplemente por diversión. Estas actividades te traen positivismo, te conectan con energía, con los demás, con lo que estás pasando el momento, con lo que estás pasando este fin de año y recibiendo este nuevo año con un ánimo, un optimismo que hay que echarle toda esa energía bonita y positiva. Una de las creencias es vestir ropa interior de distintos colores. Como por ejemplo, si quieres atraer el amor rojo, si quieres atraer la buena fortuna, el verde y así sucesivamente. Cada color va con un distintivo hacia alguna cosa. Eso sí, quiero decirte que todo eso tienes que hacerlo con un optimismo y con la convicción de que por lo menos te estás llenando de energía positiva en saber que todo eso va a ser posible en este próximo año, que lo estás recibiendo con todo el optimismo. Por eso es importante rodearse de gente optimista para esa fecha. O sea, tú no puedes estar con gente que no vibre igual que tú porque así no vas a ser muy provechoso para ti. Uno de los rituales muy populares para fin de año es tomar vino o champán en una copa, pero en la copa le tienes que poner el anillo. Tienes que poner un anillo de oro o una moneda. Después pone el vino o el champán, te lo tomas y esa moneda la guardas como un amuleto durante todo el año. El rito del vino o el champán en la moneda es para tener suerte económica durante todo el año. Otro de los ritos que se hace es comer 12 uvas llegando a la medianoche. Antes de la medianoche, en cada minuto antes de la medianoche, tú te comes las 12 uvas. Esa es una muy común. Una de las cosas que puedes hacer es quemar un papel, o sea, escribir en un papel todo lo malo que te ha pasado, todo lo malo que ya estás desechando y quemarlo, ya sea con una vela o en una hoguera. Ese es para liberarte de todo eso que atrás te dejó. Te voy a contar algo que a mí me pasó al respecto de algunas cosas que yo ya no quería. Yo las quemé, no las quise regalar, las quemé porque no quería que más nadie las tuviese. Y me hizo sentir mucho mejor. De hecho, en mi casa yo no tengo nada que me traiga malos recuerdos. Todo lo que me haya traído malos recuerdos de algún momento, yo lo he quemado, lo he botado, lo he regalado. No quiero saber nada de eso. Y hay que llenarse siempre de esa energía que fluye bonito. Otro de los mitos y creencias es agarrar una maleta antes de la medianoche, unos 5 minutos, unos minutitos antes de la medianoche y empezar a darle una vuelta a toda la cuadra. Eso es para traer viajes en el año siguiente, en el año que viene, ¿verdad? Para traer viajes. Se recomienda meter en la maleta aquellos objetos que son de valioso valor para ti. Algo importante, algo especial, algo que te traiga esas emociones bonitas, que vibre alto. Es besar a un ser querido a medianoche. Eso une lazos familiares muy fuertes y esos son los más populares en distintas creencias, en distintas culturas, en distintos países. Si te ha gustado mi video, te deseo un feliz año nuevo. Muchas gracias por estar siempre en todos mis videos presentes. Y espero que te haya gustado este video en el que puedas escoger alguna de estos ritos, estos mitos, estas cosas divertidas que se pueden hacer en cualquier fiesta de fin de año. Yo te recomiendo en lo personal que te tienes que juntar y tienes que estar en estas fechas tan importantes con gente con la que tú quieres estar, con gente con la que tú realmente amas. Estar por compromiso en un lugar donde después te vas a sentir mal, vas a sentirte incómodo, vas a tener malos recuerdos de ese día. Yo no te lo recomiendo. Mejor solo que mal acompañado. Así es que ya sabes que te deseo un feliz año nuevo y que la pases genial. Yo desde aquí me despido de ustedes porque aquí voy a celebrar mi fin de año y voy aquí a recibir el año próximo. Bye, bye. Dale pulgar arriba a este video, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita, comparte y sígueme en las redes sociales. Así es Nicaragua. Gracias.